¿Te gustaría saber por qué los japoneses son más inteligentes? ¡Acomódate, porque acá te lo contamos! Número 1. La educación japonesa es obligatoria. El gobierno hace todo el papeleo para que los alumnos puedan inscribirse a tiempo y asistir a clases. Para complementar esto, antes del inicio del año escolar, cada estudiante recibe en su hogar un calendario escolar con todas las actividades que van a cursar. Número 2. No existe la limpieza en la escuela. En el país asiático, no existe personal de limpieza en las escuelas. Desde muy pequeños, se les enseña a trabajar en equipo y ayudarse mutuamente. Es por esto que tanto maestros como alumnos limpian toda la escuela. Número 3. Las escuelas no cierran. Los alumnos japoneses hacen tareas durante sus vacaciones. Es por esto que las escuelas no cierran. Permanecen abiertas para dar cursos de regularización y por si algún alumno quiere asistir a la biblioteca. Número 4. Las clases nunca se suspenden. En caso de que falte algún profesor, la clase no se suspende. Un alumno está capacitado para darla. Esto es gracias a que todos tienen en sus manos el programa escolar. Número 5. Los padres no llevan a sus hijos a clases. En Japón, se acostumbra a que todos los alumnos caminen hasta sus colegios. Esto lo hacen desde los 6 años, acompañados por los de grados superiores. De esta manera, aprenden todos acerca de la responsabilidad. Número 6. La educación comienza en casa. Los padres les enseñan a sus hijos y enfatizan en el respeto a las personas de la tercera edad. Lo hacen principalmente para honrar su experiencia y sabiduría. Número 7. Modales antes que conocimiento. Bajo este lema, son educados todos en la sociedad nipona. Por esta razón, es en cuarto grado que comienzan los exámenes luego de una larga enseñanza de valores y modales. Para ellos, de nada sirve el conocimiento, si un ser humano no cultiva primero la generosidad y el valor hacia los demás. Número 8. La familia está primero. En esta cultura, el amor familiar es fundamental. Ellos valoran a la familia por sobre todas las cosas. El amor, la confianza y el cariño deben prevalecer entre las distintas generaciones, desde los padres hasta los bisabuelos. Número 9. Los principios de la educación. Conocimiento, moral y cuerpo son los tres principios básicos de la educación. Estos se traducen respeto y amor por la familia, honor por las tradiciones, cuidado hacia los animales y la naturaleza. Y por último, pero no menos importante, cuidado del cuerpo y la salud. Número 10. Los más respetados de la sociedad. Los profesores son las personas más respetadas de la sociedad. Bajo su responsabilidad está la educación de las nuevas generaciones. El gobierno asume que son de vital importancia y constantemente los capacitan, además de recibir excelente salario. Moraleja. Siempre debemos comenzar por la educación. Esta es la base fundamental de la sociedad, uno de los dos grandes pilares. Así como lo han entendido los japoneses, en nuestros países deberíamos aprender mucho de ellos y su sistema educativo. Comparte esta historia si te gustó. Y recuerda, el amor es mejor maestro que el deber.